Se divierte a lo máximo, así que, buenas tardes gente bonita, vamos a dar inicio pues, hoy en esta bonita tarde, en esta bonita emoción musical que traemos para ustedes en los 15 años de la señorita Liz Yelixi, así que, vamos a dar inicio con este tema bonito que dice de esta manera, suéltalo compadre, como dicen... ¡Soy de nuevo, David! ¡Es hola! A la toda la gente de Cunicacuá, que veo, y toda la gente que nos acompañe, para que se vayan acercando, hoy en vivo y en directo, en los 15 años de Liz Yelixi. ¡Aplausos para que se oigan, que se oigan, que se oigan, que se oigan! ¡Soy! ¡Aplausos para que se oigan, que se oigan, que se oigan! Echale, su amor, Fónico Guerrero. ¡Gracias! 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 Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando Y que se muevan, la gente que anda bailando